¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos los que están presentes el día de hoy! Hace rato que no te veía tan enverguerado. Perdón, no sé, ¿puedo hacer un poquito de esto? ¿Por qué? Por favor, no, porque antibacterial es de todo, porque las palabras estaban sucias, ahora se van limpias. Ah, listo, entonces ya. ¿Me siento aquí? Bueno, welcome, no, donde quiera, marica, esta es su casa, weón, además sé que no es colombiano, entonces la verga que esté acá. ¿Es un tema de fronteras o es un tema de humanidad? No, de fronteras. Ah, ok. Sí, no, sí, ¿no? ¿Hendrix? ¿O quiere un McAllen? Wisconsin. ¿Verdad? Wisconsin, whisky, McAllen. Ah, McAllen. ¿Esto es de verdad o es mentira? No, es de verdad, weón. Por favor, a mí me faltaba. Chupa alcohol, pero el McAllen. No, este es de Malta también. Sí, este es un single mouth. Muchísimas gracias, vale, qué detalle. No, marica, acá la idea es que ustedes pasen rico y el vaso se lo quedó rincón. No, pero lo puedo todo. Le daban en el rincón, míralo ahí. Gente gorrera, weón. Oiga, bienvenido, qué rico tenerlo acá, weón. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Tiene rato que tenía ganas de compartir con ustedes, licenciado. Marica, me parece licenciado, me encanta eso. Dígame, licenciado. 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 Dígame, lo otra vez, licenciado. 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 Puta, esto va a estar la verga. Familia, el presente. Ay, qué nervio, vale. Uno parece que no, pero uno trabaja mucho. Tengo 23 años trabajando en la interpretación, pero cuando se encuentra uno frente al público, a veces soy un poco tímido. Wisconsin, por favor. Sí, señor, bien pueda. Puta. A su salud. Oiga, bueno, venezolano. Bienvenido. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Venezolano, nacimiento de Caracas, Venezuela, donde nació Bolívar. Y afortunadamente, con el privilegio de estar aquí en este país y ser ciudadano del mundo hace unos 17 años. ¿Y Bolívar es quién? Bolívar, el gran libertador Bolívar, que se enamoró de Manolita Sáenz y tiene una historia muy linda. Pero sí, muy romántico. Ah, pero es Sáenz. O sea, la vieja era top. Sí, era de los Sáenz. ¿Era de los Sáenz de toda la vida? De toda la vida. Obviamente. ¿No era un rincón como el que está allá? Pero sí es Freddy grande, ¿eh? Pero bueno, es cuestiones de espacios. ¿Y este Bolívar sigue vivo? Bolívar no, pero sigue presente en la palabra. Y se tarniza. Bolívar. ¡Wow! Uy, huevón. Venga, le tengo un regalo. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias. No esperaba menos de ustedes. ¿Puedo hacer algo? Claro. Con él. ¡Obviamente! ¡Ayúdame! ¡Uy! Marica, ¿quién mató? Perdón, perdón. No, la cagó, pero como hay papel higiénico. Lo siento. No fue así. Le pegaré, no fue así de intención. Yo sé que... Prendamos la luz. Oiga, esto, ¿qué pasó? No, fue un bombazo. Ay, perdón. ¿Me lo devuelve, por favor? De vuelta, pero con fuerza. Es que hay... Con fuerza. Vamos pasando, no importa. Que sea una banda de una reina. Lancelot. Oiga, se... ¡Wow! Oiga, beisbolista. ¿Eh? Se dio garra, güey. Me imagino que esto debe ser por la carencia de cosas que hay en uno de los países donde yo nací. ¿Tiene sentido? No, no, no. O puede ser... Un rollo. Estoy aquí algo enrollado. Maricas, ¿todo creativo? Uno nunca sabe. No, total. O de bufanda. ¿Sí? ¿No sabías? No, no sé. ¿Y yo dónde voy a ir? Obviamente una bufanda doble. Ah, no sea divino. Esto es un poquito... Ay, ya. Ay, ya. Deja el saco. ¿Qué pasa? Bien, como cuando uno sale del baño pero le queda eso acá pegado. En el zapato. Oiga, hágame un favor. No, no. En el zapato. En el zapato por toda la discoteca. Y nadie le dice nada. Es como el que tiene la boca aquí así o tiene algo así. Estoy hablando contigo y le dice, es capaz de decir, oye, tienes algo aquí. Sí, o la babita que le va hablando ahí. Ay, mi señor. Bueno. Cierto, perdón. Welcome. Thank you very much. Appreciate it for this. Esto, como siempre vienen famosos, pues yo guardo los recuerdos de cada uno. Si quieren lo afirmo. No, lo voy a tener acá al lado de Duque. No hablo español. Y acá lo ponemos. Gracias por este detallazo, caballero. No, marica, disfrútelo con toda. Nació el 9 de septiembre de 1976 en Caracas, Venezuela. Tuvo complicaciones en su nacimiento. Está vivo de milagro. Sí, todos los días agradezco por su respirar cada día más. Por eso le dicen gato, siete vidas. ¿Cuántas se ha gastado? No, pues yo creo que todavía ni la primera. Pero el gato viene dicho en Inglaterra que había muchos gatos y los mataban y aparecían más. Los gatos no que tienen siete vidas, sino que había muchos. Lo dije y lo pensé, ¿verdad? Sí, pero entonces como usted hay muchísimos, ¿o qué? No, solamente hay uno. Uno. Ah, y es el gato volador. Miau. Miau, miau. ¿20 días en incubadora, güey? Sí, señor. ¿Qué sintió usted? Era muy chiquito. Me sentía como una Cuba libre. No, mentira. Estaba incubado, ¿sí? You're right. Está bien informado, caballero. Eso estuvo bien, ¿no? En una incubadora y tenía la bilirubina baja o alta, no sé, en serio. Y bueno, gracias a Dios nací. No, no, en serio. Gente burlándose, güeyón. Del nacimiento de uno, vale. Y bueno, me tuvieron que ir 20 días ahí. Y mi mamá hizo una ofrenda, o le ofreció al nazareno, bendito nazareno, que si yo seguía con vida, que hasta los nueve años tenía que vestirme de nazareno. Imagínate eso en Semana Santa. No sea tan salado. Te lo juro. Con mis primos jugando, cruja full, lleno sudado, en la finca, no sé qué. Y iba a buscar el nazareno y yo todo pegaba y me decía en un nazareno de esos de sed así y tenía que ir a hacer el nazareno. Pero bueno, fue una promesa de mi mamá y aquí sigo vivo respirando. Gracias a ese nazareno. Al nazareno de mi mamá. Bueno, cuando usted arrancó, hubo una experiencia también tenaz, no todo es felicidad, donde usted estaba como en un lugar y le cayó el aire acondicionado encima. Sí, señor, de acuerdo, de acuerdo. No me fue de aquí, me cayó. Muy frío esto, ¿no? Muy frío, sí. Aquí. ¿Quedó frío usted ahí? Ah, sí, señor. Estaba grabando un proyecto que fue el primer proyecto televisivo, actoral. Yo pensaba que iba a hacer música, que se llamó A Todo Corazón, hace ya 23 años. Oh, estamos hablando de hace ya. Estamos ya, ya de 42, ¿cierto? 42. Y estaba acá a Colorado y me metí en el estudio, me refresqué y bueno, finalmente el día siguiente faltaba una escena por grabar y cuando empiezo a grabar tomaba agua y se me cayó el agua. Eh, gatico, un poco más despacio. Entonces, ¿qué estaba diciendo en el momento que estaba? Maricas, que estoy súper perdido, como que puta. Forma parte de lo que acabas de decir. A veces me dicen, oye, que no se te entiende. Le digo, sufrí una parálisis facial hasta los 19 años, el cual no podía conversar. Se me cayó la boca totalmente, el ojo no me sellaba. Era como el Rocky Balboa, quedaba así, me tocó hablar de vuelta. Y al final de cuentas, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, cuando es joven no se da cuenta de las cosas que pasan, ¿no? No, no lo veo como un mérito personal, un reto, pero yo quería seguir trabajando en el medio del entretenimiento. Y los productores me dieron la oportunidad, tenía un proyecto con Gaby Espino, una actriz venezolana muy linda que era mi novia, y nos querían aquí, allá. ¿Y cuándo se recuperan? ¿Tres meses? Y no me recuperan tres meses. Y luego, así es esto, este negocio. Bueno, recupérate, buscamos una pareja para tu chica que protagonice y luego vuelve. Y fue duro el momento, porque era como esa Coca-Cola que todos querían en ese momento. A todo corazón fue una serie que reflejaba un poquito el Beverly Hills, supuestamente la serie americana esta, de nosotros los latinoamericanos. Y se me cayó el proyecto, se me cayó absolutamente todo. Te das cuenta que mucha gente te quiere en el momento que estás arriba, y cuando no, pues pocas personas estuvieron ahí. Una de ellas fue Gaby Espino, mi familia, y los productores también, porque me dieron la oportunidad de seguir trabajando. Entonces, grababa mis escenas del lado izquierdo, que era que se veía bien. De lo contrario, aquí no podían hablar, y fue un poquito raro. Y así quedé. Pero está como un lulo. Gracias. Es mi lado interesante, el de acá. Sí, es como te estoy mirando con picada de ojo. Luego se dice, entonces cuando me tomo un trago, me tomo un trago o algo, y dice, coño, esta borracha. Chécate, coño, tu madre, es una parálisis facial, no jodas. Bueno, o sea, hijueputa, lárgate de acá. Pero no me pongo a explicarlo, y a veces no se me entiende por eso. No me justifico, a veces hablo enredado. Pero bueno, eso fue una realidad, y la bendición del Todopoderoso. ¿Cuál es la moraleja? Que hay que tener ganas e intentarlo, en cualquier ámbito, en lo que sea. Ensayo o fallo, pero lo único que perdemos si no ensayamos es no intentarlo. Y mira, ahora estoy aquí en Colombia conversando contigo. ¡Go, go, go! Y la está toteando con toda... Bueno, espere porque quiso ser arquero y también pasó algo, marica. O sea, puta. No, 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 fui portero un buen rato, eh. Fui portero de la selección de Venezuela durante cuatro años. Tuve la oportunidad de estar en Suecia. ¿A nivel profesional? A nivel profesional. Me gané una beca en la universidad de ontología. Estudié de ontología dos años y medio. No me sirve para nada. Yo estudié ahí porque eran muchas mujeres las que estudiaban. Yo no quería estudiar eso. ¿Por las hembritas? Sí, señor. ¿Para verle el colmillo a la hembra? Eh, para ver, sí. El canino. El canino. Ah, perdón. Bueno, y en un partido, ya preparando a los bolivarianos, nos concentraron y me fracturaron el dedo. Me partieron el dedo en dos, yo era portero. Y de ahí se acabó la carrera profesional. Empecé a hacer comerciales y tal, no sé qué. Y luego entré en la televisión. Pero, bueno, yo quería ser futbolista profesional, sí, de acuerdo. Y hice un casting en la universidad, que ahí fue donde todo se dio. ¿Cierto? Para un comercial. Para un comercial. ¿El comercial era de qué, güey? No, bueno, ese comercial fue el comercial de Coca. ¿Te puede decir la empresa? Acá estamos libres, güey, acá decimos lo que se nos da la gana. Acá nombramos a cariñoso, que es una mierda. O sea, acá es veneno, güey, para el alma, güey. Acá tenemos McAllen. Pero es cariñoso, es cariñoso. Sí, es súper cariñoso con la gente popular. Mira, Rincón, cómo se volvió súper cariñoso. No lo hemos presentado a las cámaras. Si quieren, ponchémoslo. Pero está en el rincón. Bueno, pero muy bien. ¿Y cómo le ha ido en el tema de la actuación? ¿Le encanta, le fascina, le apasiona o quiere volver a tapar? Bueno, sigo jugando. ¿Ah, sí? Sigo jugando. Fue puntero, nato, izquierdo, pero ya los tuyos no me dan. Siempre juego. Nueve natos, nueve, nueve, setenta y seis. Y la actuación fue una oportunidad que me dio a poder expresarme. Pero realmente lo que me ha gustado mucho más es la música. Siempre he tenido la música en mi sangre y nunca lo he desarrollado. Por parte de mi familia somos todos musicales. Yo ya estoy indagando un poco en eso. Estoy buscando la firma musical. No es que ahora el gato quiera hacer reggaetón o género urbano o reggae. Pero he podido tener el lobby y el acceso a personas bastante potentes en cada género. Y yo creo que para abril del próximo año sacaré algo. ¿Usted salió con una noticia como que iba a grabar algo con Nicky Jam y J Balvin? No, tuve la oportunidad de trabajar con Saga White Black, productor de Nicky Jam, ganador de Grammy. Hicimos una canción. Y luego con Servando Primera, que es el productor venezolano, talentosísimo, de Servando y Florentino. Y creyeron en algo con Jami Marrufo. Hicimos un tema también. Trabajaba a Marc Anthony, J. Lowe, Enrique Iglesias. Y para los que no saben acá, porque es que hay veces, pues, lo dijo muy bien, es Mar Anthony. Pues, para el público, Marc Anthony, yo lo entendí, pero acá le dicen Mar Anthony. Dame un Mar Anthony y a las rocas, por favor. Ahí con Mar Anthony, sí, tal cual. Un Mar Anthony y a las rocas. En las rocas y quítale el hielo. Así es. Y entonces. Y entonces, bueno, indagué sobre eso. Ya he hecho varias cancioncitas. Hicimos una salsita el otro día con unos músicos de la calle. Que son de la calle, que trabajan en 85 con 15, pero son talentosísimos. Que han trabajado con Jordano. Me devuelves el traco. Ah, ya se lo devuelvo así. No, mentira, no. Ya se mezcló con ellos, weón. La idea era agarrar defensas, weón. Por favor, no es. Y ahí voy indagando. Indagando sobre algo que me gusta y que me apasiona. Ahora, no estoy inventando ahora que voy a ser golfista profesional o tenista, porque no tiene sentido. Pero el arte no tiene edad ni fecha en el calendario. Opa, sí, buenos días. Marica, usted se bota unas frases y una filosofía de vida que estoy... Que me vuelvo gay, weón. O sea, como que me tomo otro trago y estoy... ¿Qué voy a ver, papá? O sea... No, no, no. Es una manera... Las mujeres están así. Lo que dice Juan Piz es cierto. Y nada, pero la actuación ha sido una oportunidad maravillosa que me ha permitido estar aquí en Colombia, estar en España, en México, en otro lado, a pesar de mi dificultad facial, ¿no? Porque todo entra por los ojos. Y bueno, es un privilegio del cual debo merecer respeto. Al igual que los músicos que se preparan para hacerlo. Que ahora venga uno y dice, ah, ahora viene un actor que va a cantar reggaetón. No, espérate. Entonces, si tengo algo sólido para hacerlo, lo voy a hacer. Y si no, lo expreso a mi manera por la gente que me sigue. Maravilloso. Y oiga, y también casi ganó un reality bailando en España, weón. Sí, sí. O sea... Eso fue una invitación que me hicieron porque Pasión de Gavilanes le fue muy bien en España en su momento. Y nos quedamos allá. Y mi manager, Gabriel Blanco, en su momento me dice, oye, hay un reality de baile. Y yo digo, yo no bailo, a mí me da pena esto. Y me convenció. Pero, al final de cuentas, fue muy interesante porque pude salir de la faceta de Gavilán que veían como actor. Y expresarme en otra faceta artística. Para allá, usted dijo Gavilán y una... Ay, sí. Ya hablamos del tema. Ah, sí, sí, sí. Él es un Gavilán. Vuela alto, Gavilán. O Paloma. La Vila no paró. Tal cual. El príncipe de la canción, José José. Y me encontré con la oportunidad de bailar. Toda la semana bailaba con una bailarina profesional, campeona de samba. Él ha traído a su campeona, así que es divino la experiencia de poder textear. ¿Y samba es qué? ¿Eh? Samba de paso doble, de fold, de salsa. Paso doble, sí, ¿por qué? El punto cuál es que empecé a conocer mi cuerpo de una manera diferente. El baile te estiliza mucho. Y tuve la oportunidad de apoyar una Intermonos Fan, una ONG, a la cual me criticaron mucho en Venezuela, porque todos los fondos logré recaudar, por cada programa ganado, 40 mil euros que los doné a una fundación de cabezas de familia en Cartagena y aquí en Colombia. Y me dijeron, pues no mandaste más a Venezuela. Pero bueno, era de mi identidad a la cual yo estaba. ¿Muchas huevas no cogerlos para usted? Bien. Bueno, marica, yo me cojo esa plata. Usted sabe que yo vivo de la plata. Obviamente. Marica, ¿cómo putas ayuda uno a otros? Pero llegué ahí y bailé y bueno, y me fue bien, fue bien. Y tuve la oportunidad de expresarme, como lo estoy haciendo en este momento, pero el programa era en tiempo en vivo, en tiempo real. Y cuando sonaba esa banda en vivo, se llama Mira Quien Baila, la tercera temporada, para que le quieran ver. Oye, ahí aprieta, porque si te equivocabas. Perdí ese, chao. No, no, no. Sí. Y luego tenía la oportunidad de hablarle en micrófono. En ese momento eran tres millones de televidentes que veían ese programa los domingos. Españoles. O sea, gente muy bien. Españoles. Sí, gente top. Bueno, españoles. Sí, pues le robaron todo. Pues eso, que es la madre de ella, coño, que no se jode, pues eso. Y tiene nuestro oro, son la verga. Y las mujeres hicieron de todo con nosotros, son la verga. Yo tengo familia allá. Es de acuerdo, el punto es. Yo soy más de allá. Que de acá. Obvio. El punto es que cuando tienes la oportunidad de expresarte y de influir, ni siquiera influir entre los demás. La palabra tiene un peso muy grande y hay que cuidar lo que uno dice. Entonces, claro, en el tiempo real al aire tenías que tener cuidado con lo que dices. Y he sido más consciente ahora de eso. Hay que cuidar la palabra. Hay que cuidar lo que uno proyecta. Porque la palabra se queda ahí en el aire. Y a veces dices, ¡ay, güey! Y se queda un insulto y el otro, el otro, la madre tierra, pacha, mamá, sin ser todo. Consciente de simplemente respirar, ver, escuchar, caminar, indagar, suponer, cuestionar. Hay que ser agradecido por existir y hay que cuidar la palabra. Amén, hermano. Pero bueno, estoy acá como… ¿Usted no ha pensado en ser pastor? Porque la rompe con toda, güey. Soy gato. Hay gente que ya se va a entregar en este momento. Y usted puede hacer… Mire, tóqueme dos segundos como un pastor. Tengo todo como un gato. Haga sí, dos segundos. Mire, mía. ¿Sí me entienden? Marica, y lo hacemos de una. Sí, pero… Y ganamos billete. Ahí está más negocio. De una. Bueno, es cierto, no, pero en serio, lo digo de corazón. No, yo también. Bueno, es ser consciente y estar presente, señores. Por favor, cada vez estoy más intensivo. No, es la verga, hermano. Si quieren más, me avisa el que ahí hay. Ahí te hablamos. Listo. Óigame, Gatix. Primer amor de televisión, Gaby Espino. Amor platónico, enamorado perdidamente de Sofía Vergara. Novia famoso colombiana, Natalia París, la DJ. Ex esposa, María Fernanda Barreto. Sí. ¿Cuál ha sido la mejor? Qué pregunta tan basta, güey. No, la toteo con toda, de verdad. Son súper pensadas. Llevo una semana cuadrando esa pregunta. Esa está bien, ¿eh? La mejor es la que existe y la que vendrá. Las otras son meritorias y pasaron la vida por algo. Soy elegante. Maldita sea, monté una iglesia, güey. Amén, hermano. Que llegue, que llegue, que llegue. La camarada de gatos está aquí, hermano. ¡Yujú! Pero que llegue, pero que llegue, que llegue. Yo creo que si no hay inspiración para los hombres que les gustan, lo básico, carabernico, son las mujeres. Si no existen las mujeres, no existe la inspiración. Con mucho respeto a las que están presentes. El que no tiene inspiración, vive un muerto marchito. Atentamente, buscad la inspiración. Muy buenas noches, señoritas. No aguanté más. No, necesito a respirar. Es mi forma de pensar. Le hace este de Marbel, que está a la verga también. Es el último. Oiga, bueno, ha hecho de todo. Nubeluz, a todo corazón. Así es la vida. Enamorada. Mi destino eres tú. Hechizo de amor, huevón. Como en el cine. Gata salvaje. Ah, mire, gata salvaje. Mire que ahí es con gata. Bien. Pasión. Patience of Gavillans. Que está mal, pero yo le digo así de cariño. Patience of Gavillans. Que obvio no es así. Pero Pasión de Gavillanes, 2003, 2004. La totea usted con ese lavadero, huevón, montando a caballo. Oh, tiempos aquellos. ¿Ya no? ¿El lavadero se perdió? Eh, ya uno cambia de ideología y de pensamiento. Pero hay que mantenerse siempre en forma. ¿En forma de qué? En forma de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Sí. ¡Activémonos, Gatix! Casualmente, siempre los gemelos fantásticos, siempre, si los vieron, ¿no? Los super, bueno. En forma de los gemelos, actívense. Y entonces, en vez de activarse de cualquier manera, los creativos, bueno, sin más, pues, sin decir nada, uno se formó de águila y otro de cubo de agua, coño. Qué falta de creatividad. Marica, es como en la familia de Elber. Uno era David, el otro ángel y el Elber. Como puta, si me entiendes, super weird todo eso, güey. Sí, pero bueno, en serio. Pero bueno, lo hicieron, lo probaron, lo debutaron y ahí está. Te amo, Elber. Elber Gómez. Primo hermano de Rosa Melano. De Rosa Melano, sí, es de los mismos. Los conozco de toda la vida. Y familia de Alan Brito. ¿Y si lo monto lo mío? Si lo monto lo mío es un bacán, güey. Si lo monto lo mío es la verga. O sea, what the fuck, esta mierda. ¿Ustedes decían eso en Venezuela? Sí. ¿También lo mismo? ¿Cuál? ¿Mucho qué? ¿Qué dijiste? Mucho. ¿Mucho duro? Exprésate. Que mucho cuidado. Ah. ¿Qué estamos poniendo? Marica, eres de Tierra Caliente, te retiras. El único invitado de Tierra Caliente es Gatix. Bueno, ¿cómo fue llegar a Pasión de Gavilanes en esa época, 2003? Ya estamos hablando, güey, hace mucho tiempo, güey. Estoy correcto. ¿Cuántos tiene, marica? ¿Se está dando garra? 42. 42. Ahí voy, ya. Mucha honra, ahí voy. Un poquito cada vez menos Calvin Klein, pero está bien. El punto es que yo llegaba acá, mira lo que es la vida. Pasión de Gavilanes, yo había terminado Gata Salvaje y me invita a mi hermano. Dice, oye, hay un proyecto que era aguas mansas, que lo van a rehacer. ¿Aguas qué? Aguas mansas. De señor, bueno, Julio Jiménez. Los mismos de lo del viento se llevó. Yo creo que sí. Y el punto es, me dice, mira, no te quieren en el casting, pero tú vente, si tienes el tiempo libre, vente. Y no me querían en el casting, pillaron 10 de los que él tenía. Y yo, bueno, voy. Y vengo. ¿Y cuándo vengo? Perdón. Está bien, salud, caballero. Cheers for that. Y cuando llego, me dicen, caballero, su pasaporte está vencido, hay que deportarlo. Y yo, guau, sí, pero no me vas a mandar. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos porque ya tenía un brito. No me vas a mandar a Estados Unidos porque la culpa la tiene la aerolínea, que no se dio cuenta. Y en efecto, estaba vencido. Toqué como unas 8 horas en el DAS, no pude entrar. Llamó mi familia, le digo, mira mamá, me están deportando de Colombia. Perdón, pero lo oigo hablar y se me cae todo. Súper nervioso, se me derrite el helado mal, güey. Se le metió el agua por el baúl. ¿Y entonces? Eso ya estaba abierto hace rato. Oye, y entonces mi mamá me dice, en ese momento había un tema, ¿no? De Venezuela. No, pero hijo, mejor ten cuidado, mejor no va. Y bueno, miedos que había en ese momento. Y le digo, no mamá, abríbame con alguien. Yo voy a Venezuela, me sacan el pasaporte y yo me devuelvo a este casting, tal cual. Me fui a Venezuela, mi mamá movió unas gestiones ahí, me dieron el pasaporte. Me acuerdo que hubo un eclipse celular, vi a mi familia que no había hace rato y me devolví. Y llegué y hago el casting para el personaje de Franco. Y habían todo y no me querían. Y finalmente me dice el director Rodrigo Tiana, al cual agradezco mucho la oportunidad que me dio. Y yo, a lo mejor, el empeño y las ganas que tenía. Me dijo, tú vas a ser de Oscar, tal, tal. Y vinieron gente de todos lados, de México, de Argentina, tal, los pintas, ya conocí. Bueno, yo estaba con mi parálisis medio tono, ¿no? Todavía estaba ahí, pero tenía unas ganas. Y terminé quedando ahí. La moraleja de esto es que lo que es para ti, ni que te quites. Y lo que no, ni que te pongas. Y afortunadamente he sido privilegiado y bendecido. Como dice en el tal, pero realmente... Bendecida y afortunada. Exactamente. El tiempo de Dios es perfecto. Estaba esperando eso. Dios es mi guía y mi pastor, nada me faltará. Y un traqueto tomando la foto. Pero sí, de una manera u otra, así es. Y bueno, Pasión de Gavilanes se vendió más de 130 países. Fue un privilegio a todos los que participamos en él. Y por hoy en día he tenido la suerte de que ha pasado en tres generaciones ya, gracias a la plataforma de Netflix. Netflix acá lo puede decir. Bueno, y ya tres generaciones siguen viendo y dicen, oye, ¿tú eres el de...? Sí. Entonces, moraleja, uno nunca sabe para qué trabaja. Y lo que es para ti, ni que te quites. Y lo que no, ni que te pongas. La gratitud, la palabra, estar consciente, vale mucho. Gracias. ¿Me sirves un poquitito más? Acabo de tener un flashback con eso de ni que te quiten, ni que te pongan. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Venga, le damos su glen. Esta gente chupa que da miedo, güey. Sí, no estamos bien, porque gracias, está bien. Oiga, tenemos épocas oscuras, ¿no? Sí. ¿Se puede mostrar? Sí. ¿Cómo? No, pasado oscuro que es la verga. ¿Cómo así? Mire. Relájese. Relax and enjoy. ¿Dónde pongo? Marica. Oh, sí. Pero eso no es tan oscuro. Las viejas, vea, esas sillas quedaron. Para echarle secador, oiga. Déjame, sentame aquí, porque eso lo veo. Donde quiera, échese. No puedo explicar eso, eh. Oh. Mira, eran modismos, brother. No me justifico. Pero yo no tenía identidad. Yo estuve en una época con Natalia. Yo creo que esa es la tendencia. Yo con Natalia no tuve identidad. No estoy echando la culpa. No, 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 no digamos nada. Nadie ha dicho nada. O sea, usted estaba, ¿qué quería decir? ¿Qué está? Te lo digo. Estaba totalmente enamorado, apasionalmente, carnalmente empedernido con esa mujer tan guapa que, que bueno, yo no tenía identidad y a lo mejor me dejé llevar. A mí que me lleve también esa hembra. No sé qué pensé de esos pelos. De verdad que no sé qué está pasando. ¿Quién fue el vestuarista, huevón? ¿Por qué? La camisa podía ser M, huevón. O sea. Denle en una XS para que él haga. Y deje esto al descubierto y las viejas digan, me mojé, marica, me mojé. O sea. Yo asumo esto, eh. Cuando lo veo en Google, cuando decían, no, peor aún, es una campaña de carzoncillos. Que hice mucho, trabajé mucho con Natalia. Creo que la tenemos. No. Y antes la referencia era, cuando ponían Juan Alfonso Baptista. Y luego que salía la... Maldita sea, cambien. Sí, me sentí un poco mal. Tengo una cantidad de fans de otra línea. Pero acá es burlándonos de esa época. Ah, está bien, perfecto. Entonces acá es... No podemos seguir. Ya se iba a encuerar y todo así. ¡Sí! ¡Go, go, go! Dale pa' ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la reina y dónde está el rey, huevón? ¡Ey! Pero no todo lo que parece es. Esos son medias, obvio. ¡No! ¿No? De esas cosas que le ponen para los sacos, tenía que poner algo que se veía rando. No podía presumir nada. Esa es la realidad. Entonces veía así la vaina. Pero realmente yo no sé qué estaba pensando. Hice mucho dinero, ¿eh? Y estaba muy enamorado. Pero si me dicen... Lo amo. No lo hubiera hecho. Hostia, me sale con eso y le juego esa partida. ¡Oh! Llegó el ajedrecista. ¡Uy! ¡Oh! No, pero... No, mira, te voy a decir una cosa. Eso se puede usar para pescar también de vez en cuando. Esa me gustaba con una camisa abajo de fondo. Tengo que decir, la verdad se ha dicho. ¿Debajo de fondo? Con una de fondo debajo. Pero así estaba como que... Yo no sé. De verdad, qué mala asesoría, ¿eh? No, marica. Qué truza. ¿Quién putas dice? Su manager dijo, hágale. ¿Está el putas? ¿O...? No sé quién era. Sigo sin identidad, ¿eh? Descubriéndome mis 42 años. El día que me descubrí... Mire, pero ahí ya nos relajamos. No, pero mira el pelito todavía. La vaina. No, ya ahí estaba la verga. No, no. Sí estaba mejorcito. No, por favor. Ah, bueno. Ya ahí sí. Ese fue el B. de Mejía. Ese fue un personaje que hice del señor Gustavo Bolívar, que le compraron la franquicia de, ¿cómo se llama? Sincero, si hay paraíso. Y era la tercera temporada y Manolo Cardona era el protagonista que hizo. Vea, ahí está el tío. Saludos a la familia. Saludos a la señora Nancy también. Y entonces me tocó ser el B. de Mejía, un narcotraficante del norte de Sinaloa, cuando esto tenía mucho más pelo y era más joven. Pero fue un personaje muy potente, muy potente. Bueno, la verdad. La corbatica se fue muy elegante, por lo menos. Sí, era por darle, pues, para cambiar la truza. Gracias. Ay, pero en el mano ya... Eh, pasen. Pasen que se me emputa el invitado. Miren, ey, 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 ey. Estaba bien, cachorro, ahí. Ahí fue la oportunidad de representar a mi país. Ahí era un gatito. A los 14 años, a los 14 años, yo fui en el Brillo de Arte. Perdimos la final contra Portugal. Pero fue una experiencia muy linda hablar de mi país y de poder representar a Venezuela como seleccionado nacional. Una de las cosas que me acuerda de ese momento es poder cantar el hino nacional cuando sales. Y cuando están los camerinos, la sensación que tiene un deportista cuando representa su camisa. Es mi experiencia, ¿no? Cuando sales, antes de salir al estadio, te encuentras con esos portugueses así grandes o los italianos, tal. Un olor distinto. Y tú estás enfocado en lo tuyo. Me encanta el olor distinto. Sí, es que uno sabe que la gente allá huele a otra cosa a los de acá. Un olor distinto, real. Acá huele a pueblo, exacto. El olor es distinto. El pueblo que vi a mi gente. Toda. El punto es que cuando sales ahí. Cuando sales. Amén, amén. Cuando sales y te paras y estás cantando el hino nacional. Y te pones la mano en el pecho, caramba. Y dices, wow. Y cuando viene la situación de un córner en la esquina, tú estás totalmente concentrado. Y hay un psicólogo que te habla antes de salir, que te mete en el cuento. Psicólogo. Empieza a respirar. Bueno, en fin. Cuando viene el córner, yo era portero. Viene el córner y se escucha a esa gente. Se está ahí, wow. Y pon el córner. Es una adrenalina única. Y después metieron golo. Obviamente, perdimos. Pero paré unas que otras. Pero del putas. Oiga, cheers. Cheers, brother. Me encanta tenerlo acá, brother. Thank you very much. Appreciate it for this. No, I love it. Sigue tirando duro, ya sé. No, no, no. Ya acabamos ahí. Pero mire, palabras o expresiones venezolanas, usted nos explica un poco. Ok. Ahí dice, ¿tenemos más fotos? Ah, sí, vea. No, eso fue en España. Eso fue, perdón. Ah. Voy a presumir. Eso fue, tuve la oportunidad. Sí, hay que presumir. Después de lo que venimos es mejor. Oye, por favor, se me levanta el ego. Sí, subir lo que veníamos de ese pasado oscuro. Me invitaron a jugar periodistas contra, artistas y periodistas, artistas contra periodistas. Y ese está en el que está ahí, es el Vicente Calderón, donde jugamos fútbol allá. Ah, guapo. Y miren lo que es la vida. Me tocó tapar, agarré los guayos, que era el Vicente Calderón, que ya no existe, es del Atlético de Madrid. Y agarré los guayos y los guardé en un cipro. ¿Para qué darme? Porque yo soy futbolero. Y en una de esas cosas voy buscando mis guayos y me dicen, el empleado, oye, los guayos que tenía. Ah, yo se los lavé, se los quité. Y me lavó los guayos que tenía el recuerdo de ese momento. Y ahí está, Vicente Calderón. Al que le gusta el fútbol, le gusta. Al que le gusta, le gusta. ¿Lo dije bien o no? Eh, amén. A ver, a ver. Cheers. ¿Tenemos más o acabemos ahí? No me vayas, güey. Sí, yo creo que ya es muy charronado, güey. Listo. Yo también descansé, dije, marica. Bueno, acá dice, entonces usted nos explica, güey, para que la gente también se vaya adaptando a lo que está pasando. Porque yo hace nada estuve en la frontera y iba como, Daniel Samper me mandó para allá a hacer un challenge. Y yo como, marica, ¿en qué putas me va a meter, güey? Yo no he ido a Cúcutá. Cúcutá. Yo acabo de llegar de Rivacha, de La Guajira, hace dos días. No, yo no conocía nada de Cúcutá. Y me tocó con lo de la frontera y conocí gente de la verga, güey. O sea, es impresionante cómo todos somos iguales, sino que pensamos de manera diferente. Esto que no lo oiga mi familia porque me mata, güey. Y fue la verga, fue la verga la caminada. Entonces, para que nos explique, ya que hay venezolanos y bienvenido, estas palabritas o expresiones también, lo que quiera. ¡Eh, carajito! Carajito es, ¿qué putas es un carajito? ¡Eh, chino! ¿Eh, chino? ¡Eh, chino! Carajito, carajito, carajito. Listo. ¡Vamos, chamo! ¿Viene siendo el mismo chino o qué es la huevona? Chamo, sí, es como un hágale, parcero. Hágale, parcero. Uy, la verga. Hágale, chamo. Pero en paisa, porque es que el parcero es muy paisa. Como, hágale, parcero. Entonces, ¿qué? ¡Chamo, monorrea! Cuando decía, hágale, pues, chamo, pirojo. Puede ser, pues, para ir adaptándonos. De una, hágale. La sentine. Si no te vas a comer un pollo en brazo y todo. Amén. Concha, le vale. Concha, le vale. Concha, le vale. Concha, le vale. Concha, le vale es como... Es como... ¿Pasa algo? Exacto. Sí, pasó algo que no queríamos. Concha, ¿qué vaina contigo? Concha, le vale. No sabe lo que me pasó. Ah, sí, sí. Sí, sí. Un man en calzoncillo me atracó. Listo, listo. Ahí vamos. Concha, le vale, sí. Exacto, sí, sí. Está como todo empepado. Empepado. Ok, empepado cuando está todo enamorado. Como usted con Natalia. Porque empepado acá es... Ah, empepado. Me gusta el de acá, ¿eh? Sí, el de acá es todo el mundo... Pero también hay mucho amor. ¿Está enamorado? Empepado, está empepado. Ese man está empepado. Está enamorado, sí. Ese man está empepado. Ese carajito, chamo, concha, le vale, está empepado. Sí. ¿Listo? Sí, 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 sí. Cabeza de huevo. Ay, el cabeza de huevo. Ay, el cabeza de huevo. No, y hay uno que fue el cabeza de huevo y también, con todo respeto, mamá huevo. Es mamá huevo. Pero yo no sé, el cabeza de huevo... Mamá huevo es qué? Mamar el huevo o... Sí. Y como cabeza de huevo, como... Cabeza de huevo. Como el huevo, sí. Mamá huevo. Esa parte es la de mamar el huevo ahí. No, pero eso ya... Entonces, ¿cómo vamos a cortar esa parte? Tín. Tres, dos. Muy buena esa que dijiste. Me encanta la de concha, le vale, me encanta, me encanta. Amén. Amén. Amén, amén. Cerremos así otra vez, va. Amén. Dos. Amén. Amén. ¡Coño de tu madre! Eso, eso es clásico y creo que aquí también se dice. ¿Coño de tu madre? ¿No? Nadie se mete con el coño de la madre de nadie. Lo jodí, sigamos. Pana. Pana. Pana es pana y viene... Eso es interesante. El pana viene del panadero portugués, que son los que siempre tienen las panaderías y le regalaba el pana a alguien. Entonces, ese man es tremendo pana. Por la pana, el pana de panadería. De ahí viene el pana, mi pana. Amén. Amén. Pana es los pantalones que uno se pone. Era el yen de pano, sí. De pana que sí. De pana que sí. Me dejaste como con una cojonera. Eso es como cuando le dejan a uno, una calentahuevos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Uy, marica, qué basto. Sí, sí. Estoy como... Pero se oye como todo rarito. Cuando estoy con una cojonera, mi chamo, que es súper empepado, con chaleval, chamo, carajita. Esta carajita. Mira, cabeza de huevo. Por ahí va. Guiso. ¿Eh? Ahí dice guiso. Guiso, guiso, lo que... No, el guiso... ¿Rincón? No, el guiso... Pocas veces se usa el guiso. No, digo, eso es una referencia. No, todo personal. No hay que tomarse nada personal. Guiso, no. El guiso... Aquí el guiso, no sé, no es el mismo guiso de nosotros. Guiso es la comida. Lo que uno cocina. Échale un guisito. Échale un guisito sabroso ahí. Es diferente. Ok. Amén. Amén. Jeva. Ah, sí. Jeva es la chica con la que uno sale. La nena. No, Jeva es... Perdón. Si hay que editar, decimos amén. O está bien. Uno le dice, ¿con qué estás saliendo ahí? No, estoy saliendo con un culito ahí. Un culito ahí. Así se expresa. No, es eso. ¿Ese puede? Sí. Sí es. Es bien regular. ¿Aquí? Tengo severo culo. No, o sea... Y uno bien rolo sin culo. O sea, baila también. No lo digo. No tiene culo por ningún lado. No, pero sí, una jevita. No, estoy saliendo con la jevita. Es una manera de expresarse. Se come un culito y cuando se besan, nos dimos unos latazos. O unos jamonazos. ¿Eso es qué? ¿Una culiandanga muy bravo? No, unos besos. Ah, besos. Y aquí también dicen, no, dame un pico. Un pico en Venezuela, un pico aquí. Ah, no, como dijo jamonazos y eso. Acá son mortadelas, digamos. Un jamón, no. Estaba con esa nena ahí, con un culito ahí, con la jevita, y nos dimos unos besos. Nos dimos unos jamones ahí. Unos jamones. Jamones, o sea. Bueno, tiene sentido. Parece como, no sé. Eso lo dijo. Jamonar o no? Unos jamonar o no? Unos latazos. Acá sería un, ¿qué? Sería un pietrán ahí. Para los guisos, uno es color. Exacto. Color, color. Exacto. Pisos. Zapatos. Lo mismo que acá, zapatos. No, tengo unos pisos ahí y tal. Sí. Eh, piru, quítate los pisos. Y para pelear, para pelear, dice. ¿Qué? ¿Qué? Cabece tal. Eh, cabece tal. Abre cancha, puede que es lo tuyo. Abre cancha. Es como que ya te... Sí, ¿qué te pasa, mamá de huevo? Eh, papo, no hay güiro. Ah, papo, no hay güiro. Eh, rolo de vivo. Eh, cingar, vergación. Vergación vendría... Oiga, la pasé una vergación allá. Como nosotros diciendo, la pasamos la verga o como es... Eh, sí, no. Cuando nosotros decimos, no, la pasamos la verga ahí, es diferente. Vergación lo dicen los maracuchos de Estados Unidos. Vergación para el coño, primo, qué molleja. Es vergación algo... Eh, 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 calma. Eh, ahorita igual nos deja un textico para poner subtítulos. Que ahí nos perdimos todos, güey. Todo el mundo... ¿What? Vergación para el primo, qué molleja. Así hablan los zuleanos. Los de Caracas no decimos vergación. Ahora, cuando algo es la verga... Perdón, con mucho respeto. Estamos hablando de dialecto venezuelano. No, pues él se siente súper identificado en este momento, güey. Se siente... No, no. O sea, estamos hablando de las diferencias de la palabra. ¡Que sube el mamahuevos! No, no, en serio. No, molestan. Oye, es como la chimba. No, eso es la chimba. Ah, ok. Es la vergación. Es la chimba. Pero chimbo en Venezuela, algo chimbo, no es que sea chévere, es chimbo. Es como que no es tan chévere. Ah, ok. Que es diferente de la chimba. Aunque son familias, ¿no? Son de la misma familia. Son la chimba de chimbo o hace un chimbero. O una chimbería. Hace un chimberío. Un chimberío. Exacto. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo le va con el fútbol ya para... Para rematar. Para despedirnos, para rematar con todo. Para rematar. ¿Listo? No puede venirse yo. Eso es tu boñero. Pásame, pasa. Pásame, Pablo. Listo. Uy, uy, huevón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo es eso? Uy, marica, qué basto. La toqueo con todo. No, me fui, huevón. Cardona, por favor. Cardona, mándela, mándela. Venga, subimos a Elber Gómez Tornado. Uy, huevón. ¿Quiere jugar o qué? No, no, le dio miedo. ¿Por quién se va? ¿Por Petro o por Uribe? Voy por lo apolítico, pero voy a tratar de hacer un poco de goles. Listo, entonces. Amén, hermano. La diplomacia es la diplomacia. Mire, con gatito y todo. Amén. Como de los chinitos. Listo. Listo. 30, 20, 50. Listo. Está bien. Yo me voy por mi prós. No, él tapa. Listo. ¿Cómo era? ¿Pero cuál era? ¿Se metió el gol? Meterlo en ese chimberín. Listo. Bueno, yo estoy por aquí, Quiribú, mandinga. Quiribú, mandinga. Quiribú, mandinga. Quiribú, quiribú. Quiribú, mandinga. No sé si hacer capoeira. Te quiero. Listo, me fui. Vamos. Va, tiene usted para acá. A ver cómo le va con el fútbol y tiene que meterla. Pero el que lo meta, lo mete. Sí, pues claro. Estamos hablando de que Venezuela a lo mejor meten lo mismo que aquí. La metida siempre es la misma. Pero acá siempre nos los han metido. Colombia no le ha podido ganar a Venezuela. Oh. Sí, es verdad. Siempre ha sido la sensación. Ha sido súper duro eso. Bueno, eh, do it. Listo. Entonces tiene un puntaje, ¿no? Va. Voy por el 50. Uy, no, pésimo. Aspiraste un 70-80, eh. Sí. Grave, grave, grave. Thank you. Mira y recoge bolas. Yo me voy a ir también por el 50. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Eh, hasta que alguien la meta. O sea, se acabó. Uy. Dale, la cara marica. Ya, mi amor. Opa. Pésimo. Pasito, pasito. No, fresco, que igual yo pago lo que se rompa. Tengo la tulix. Me está poniendo una situación bastante... Ya, yo acá se la sostengo. ...de inclinaciones. Listo. Pero bueno, vamos por aquí, Kriubo. Tal cual. Voy, déjame ese empate, güey. No funciona. Oye, creo que... ¿Qué fue eso? Calmémonos, güey. Listo. I like it. Vamos, vamos, vamos. ¿Usted en cuál la metió? En el 20. En el 50, coño. Coño, ¿es tu madre? Vamos. Confío. ¡Oye, papi, güeyón! En tu fucking face. Bueno, yo creo que... Desempate. Uy, esto hace años. Oye, está complicada. Pero bueno, de cualquier... Esta parte, córtenla, que yo no puedo salir haciendo esta ñerada. Vamos a poder un 30 ahora. Para cumplir todos los objetivos. Está el último, ¿no? Me va a dejar la última. No, ya, no sea, Ramón. ¡Ey, ey, ey! Fuerte el aplauso al Gatix, que estuvo con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por todo. Como siempre, a Face y cariño. Por divertirnos, por todas esas novelas, por... Miren cómo dejó esas sillas. O sea, muchas, muchas gracias por todo el trabajo y el talento que trajo a Colombia. No, tu talento, tu rapidez, tu ingenio, lo que acabas de hacer. Amén. Tu amistad, tu creatividad, tu palabra, tu bondad. Ser, gracias, Fabiola. Amén, mi Gatix. Gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Bendiciones, por favor. Conciencia de la palabra. Estar presente simplemente por existir. Cuidar la palabra, en serio. ¡Amén, hermano! ¡Un, dos, tres! ¡Amén! Gracias. Muchas gracias. Ya nos vemos porque yo tengo que seguir acá hablando con la plebe. Salud, papá. Salud, papá. Ah, 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 eh.